Esta gestión tan bacana para mi señorita ¿Sobajillo? ¿Sabes cómo es hijo? Es porque el que siempre se puede para la que no la ando vamos a hacer Hola que tal mi gente, mi nombre es Iván Y hoy me dirijo al municipio de Oconia Cesar A entregar estos regalitos al barrio 18 de febrero El barrio que me dio nacer, crecer Y yo quiero que los niños pasen una navidad diferente Gracias por ver el video Miren, vamos a repartir regalos aquí en uno de los barrios donde el Dani andaba antes Compartía con sus amigos y todo el viaje, ustedes saben Con todos los muchachos Niña, eso Para casa, para casa Las niñas, eso Eso, las niñas Vamos las niñas Las niñas 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 Para casa enseguida, para casa Niñas, para casa Niñas Ay, se llora Ya se le quitó la lloranera Ya Bueno, ya se va entiendo, van saliendo ¡Vamos, Ivancito! ¡Bueno, a los niños! 8 de febrero. ¡Señor de verdad, Ivancito! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Vamos por los niños! ¡Los niños! ¡Un baloncito o un carrito! ¡Están saliendo los niños! ¡Un baloncito! ¡Un baloncito! ¡Es la que la fila van dando enseguida! ¡Salgan! ¡Vamos! ¡Señor de verdad! ¡Señor de verdad! ¡Vamos! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ya ni nadie! ¡Nos vamos a dejar! ¡No me hagas el calor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Si no se puede Otra vez Otra vez Fue buena pero no se Fue buena pero no se Fue buena pero no se